A continuación, Corazón de Anero. Corazón de Anero 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 Yo soy el mundo cubano, en la manigua vivía, cuando el mambi se batía, con el machete en la mano, con el machete en la mano. Yo soy el mundo cubano, en la manigua vivía, cuando el mambi se batía, con el machete en la mano, con el machete en la mano, con el machete en la mano. Yo soy el mundo cubano, en la manigua vivía, cuando el mambi se batía, con el machete en la mano, 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 con el machete en la mano. Yo siempre le llevo al guajiro, la esperanza y la alegría, la esperanza y la alegría. Yo siempre le llevo al guajiro, en la manigua vivía, con el machete en la mano, 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 con el machete en la mano. Yo siempre le llevo al guajiro, con el machete en la mano, con el machete en la mano, con el machete en la mano, con el machete en la mano. Yo siempre le llevo al guajiro, con el machete en la mano, con el machete en la mano, con el machete en la mano. Yo siempre le llevo al guajiro, con el machete en la mano, 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 con el machete en la mano. Yo siempre le llevo al guajiro, con el machete en la mano, con el machete en la mano, con el machete en la mano, con el machete en la mano. de mis amores, pero le canto a Cuba querida la tierra de todo, venga, mis amores. Muy buenas tardes, bienvenido al Teatro Carlos Marx, el teatro de los grandes acontecimientos. Destacados artistas venezolanos, el pueblo venezolano en especial, su presidente, el compañero Nicolás Maduro, han querido regalar este lindo espectáculo de los venezolanos al 90 aniversario de nuestro querido comandante en jefe, Fidel Castro. Asimismo, Renecito, queríamos aprovechar la oportunidad para agradecer la gentileza que has tenido, corazón llanero, de invitar a importantes figuras de la música cubana para que se encuentren esta tarde con nosotros. Se encuentran entre nosotros, altos dirigentes del partido, del gobierno y de las organizaciones de masa. Bueno, para empezar este momento, queríamos invitar a los presentadores habituales de este espectáculo para que nos digan de qué se va a tratar esta tarde y, por supuesto, qué fue lo que sucedió y qué va a suceder. Así que... Que nos acompañen entonces Roberto Mesutti y Winston Bayerilla. Son muy queridos y muy populares estos amigos. Buenas tardes para ellos. ¡Qué honor estar aquí en La Habana, Cuba, Cantilla Mayor, celebrando la única fiesta de la televisión que palpita con un corazón llanero! ¡Un aplauso! Como le conoce todo el mundo y lo tengo que hacer con honor y con orgullo desde acá, desde la República de Cuba, siempre en todos los eventos arranco con esta frase que lo representa a todos y que representa a todos los pueblos del mundo, que es ¡FAMILIA! ¡FAMILIA DE CUBA! ¡FAMILIA DE VENEZUELA! ¡Qué placer y qué alegría estar acá con nuestro primer concierto internacional del Movimiento Musical Corazón Llanero! Un movimiento musical que preside el capitán Juan Escalona, un sueño del comandante eterno, del comandante Chávez, que hizo realidad nuestro presidente obrero, nuestro presidente pueblo, el presidente Nicolás Maduro Moros. Gracias, presidente. Quiero enviar un beso y un abrazo caluroso también a la primera combatiente, Cilia Flores, al presidente de la República de Cuba, Raúl Castro. Y para ti, Fidel, nuestro amor, nuestro abrazo, nuestra solidaridad. Gracias por tu humanidad, por tu entrega y por hacer tanto por los pueblos del mundo. ¡Que viva Fidel! ¡Que viva el comandante Chávez! ¡Que viva Cuba! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Venezuela revolucionaria, chavista y profundamente antiimperialista! Yo creo, Blanca, que nosotros también debemos mandarle un saludo al pueblo de Venezuela porque a los cubanos que están aquí queremos informarles que en estos momentos se está viendo todo Venezuela por TV. Así es, tú sabes que estamos muy contentos, muy felices, nos honra de verdad que esta gira internacional de Corazón Llanero sea desde aquí, desde la Antilla Mayor, La Habana, Cuba, para toda Latinoamérica. Así que qué mejor que iniciarlo con la celebración de los 90 años de ese gigante de la historia, de ese estadista universal como lo es Fidel Castro Ruz. De verdad que para nosotros los venezolanos este encuentro binacional donde el llano pisa por primera vez el Teatro Carlos Mars, pues nos llena de emoción, de orgullo, de satisfacción, de venezolanidad, de orgullo patrio y de seguir adelante con esa fuerza y esa energía que nos heredó, que nos dejó como legado nuestro gigante también Hugo Rafael Chávez Ríaz. Bueno, muchísimas gracias, las palabras siempre son las grandes emociones que nos conmueven, así que bueno, nos estábamos encontrando por primera vez todos, tal vez nos encontremos al final del espectáculo, pero me gustaría saber qué fue lo que vimos, qué fue lo que vimos antes. Bueno, pudimos disfrutar de lo que fue nuestro opening con el grupo musical de Corazón Llanero, con el bajo, con las maracas, con el cuatro, con el arpa, nuestra idiosincrasia, nuestra música cultural, viendo el baile del joropo, con fundaca, una agrupación que lleva el amigo y profesor Daniel Cabrera, a quien mandamos un gran abrazo. Bueno, y por supuesto, por la parte nuestra, para aquellos que no lo saben, y para todo Venezuela y para toda la televisión, estuvieron con nosotros el conjunto folclónico nacional de Cuba y María Victoria Rodríguez y su grupo. Yo creo que lo que ya nos queda es seguir disfrutando. Me gustaría decir algo antes de seguir disfrutando, que es recordar unos versos de José Martín. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo, ni ordiga, cultivo, cultivo la rosa blanca. ¡Que viva José Martín! Y ahora sí, bueno, mira, vamos a invitarte a Vallenilla ya de inmediato, dos personajes que han hecho posible con nosotros, junto al capitán Escalona, junto a nuestro presidente Pueblo Nicolás Maduro, la primera combatiente, Silvia Flores, y todo ese equipo maravilloso que conforma Corazón Llanero, a dos integrantes, y quiero que los recibamos con un fuerte aplauso. Ellos son nada más y nada menos que Pancho Ávila y Abelardo Coirán. Un aplauso para ellos, adelante. ¿Y nosotros? ¿Cómo vamos? ¡No, no, no, no! La esencia del son cubano reciban un fuerte abrazo del pueblo venezolano. ¡Oh! Muchísimas gracias René y la preciosa Blanquita. A usted, Winston Vallenillo, excelente amigo y buen artista. A mi colega Mesutti, esta bonita entrevista. Y en el nombre del arquitecto, a Cuba por la visita. Desde Corazón Llanero hubo un índice protagonista. Me siento más venezolano, 100% venezolanista. Yo creo que no estoy de último, sí de primero en la lista. Por eso canto en el alba, mi sentimiento madurista. A Escalona, buen soldado, cantante y buen artista. Un presidente chiquito, de él yo soy un recordista. Lo que tengo de autocrítico, lo tengo de periodista. Lo que tengo de cultor, lo tengo de folclorista. Y lo que tengo de rebelde, lo tengo por ser chavista. Chavista, eso. Gracias, Pancho. Bueno, y continuamos con muchas más emociones, René. Vamos de inmediato, dejamos a Abelardo y a Pancho que van a presentar lo que sigue del espectáculo. En este regalo que le hacemos con mucho amor al comandante Fidel Castro por la celebración de sus 90 años. Un regalo del corazón de Venezuela y del presidente Nicolás Maduro Moro para usted. Adelante, compañeros. En nombre de todos estos ancestros que cultivaron en nuestro llano venezolano, queremos dar esta humilde serenata como la más pura y digna muestra de aprecio a este pueblo cubano. De Venezuela, de su llano, desde el custodio Loyola, desde el carrao de Palmarito y todos aquellos que hicieron parte en este recorrido musical, queremos presentarle un detalle hecho de canción. La fusión de la poesía que tiene Martí junto a la prosa del poeta venezolano Alberto Alomero Torrián. Fueron sus primeros protagonistas, el carrao de Palmarito, José Romero Bello, que le dieron vida a esto que tiene parte de la superstición criolla venezolana y que ahorita personifican en este escenario. Y en el primer internacional de corazón llanero, recibamos con un fuerte aplauso la leyenda de Florentino y el diablo, Vidal Colmenares, Iván Guerrera y el señor Cacho Linares. El coplero florentino por el ancho terrapleno, camino del desamparo de Santa Golpe de Seis, puntero en la soledad que en los de las llamas de ayer, macoya de tierra errante le nace bajo el corcel, ojos ciegos en lagunazos sin garza junco ni grey, dura cuenca enterronada donde el casco a traspíes, los escuáleos espinos ennúan su amarillez, las chicharras atolondran ese viz su anochecer. Parece que para el mundo la palma sin un vaivén, el coplero solitario vive su grave altivez, de ir caminando el erial como quien pisa vergel, en el caño de las ánimas se para muerto de sed y en las patas del castaño ve lo claro del jagüey. El cacho de beber tira, en agua lo oye caer, cuando lo va levantando se le salpican los pies, pero del cuerno vacío ni gota pudo beber. Vuelve a tirarlo y salpica, el agua clara otra vez, mas solo arena sus ojos en el tulvio fondo ven. Soplo de quema el suspiro, paso llano el palafrén, mirada y rumbo el coplero pone para su caney, cuando con trote sombrío, oye un jinete tras él. Negra se le ve la manta, negro el caballo también, bajo el negro pelueguama la cara no se le ve, pasa cantando una copla sin la mirada volver. Amigos, por si se atreve, por si se atreve, aguárdeme en Santa Inés, que yo lo voy a buscar, óigalo bien para cantar como usted. Mala sombra del espanto cruza por el terraplén, vaqueros de lejanía le acompañan en tropel, le encobijan y la borran paz del anochecer. Florentino Taciturno coge el banco de través, parece que va soñando con la sabana en la cien, en un verso largo y hondo se le estira el tono fiel. Sabana, sabana, tierra, que hace sudar y querer, para dar con tanto rumbo, con agua y muerta de sed, cura con mi alma en los olas, cura con Dios en la fe, sobre tu pecho desnudo yo me paro a responder, sepa el cantador sombrío, que yo cumplo con mi ley, y como cante con todos, tengo que cantar con él. Noche de fiero chubasco por la inlutada llanura, y de encendidas chipolas que el rancho del peón alumbra, adentro suena el capacho, afuera bate la lluvia, ven en corazón de cedros, el bordón man a ternuras, no lejos asoma el río, pecho de sabana sucia, más allá coros errantes, ventarrón de negra furia, y mientras tenga el joropo bandoleras amarguras, el rayo a la palma sola le tira señeras puntas, súbito un hombre en la puerta, indio de grave postura, ojos negros, pelo negro, frente de cálida ruga, pelo de guama luciente que con el candirre lombra, un golpe de viento guapo le pone a volar la blusa, y se le ve, geme y medio de puñal en la cintura, entra callado y se apuesta para el lado de la música, ¡Oiga vale! ¡Ese es el diablo! La voz por la sala cruza, mírenlo como llegó, con tanto barrial y lluvia, planchada y seca la ropa sin comija ni monturas, dicen que pasó temprano como quien viene de nutrias, en un oscuro bonguero por el paso de las brujas, Florentino está silbando sones de añeja bravura, y su diestra echa a volar ansias que pisa la zurda, cuando el indio pico de oro con su canto lo saluda. ¡Adiós! 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 magiciano 하지만 y chang sean sus gracias, su pueblo Banaleroo DON repentino 374, la후idad cafana delano es 750, Señor don torrealba. Muchaacaksın! Быigans avanza decisión en cómo asَccbsaha antipa Vol applicable a ser promokejada y al lado de la sirvía balance fата a parte de los jóvenes miguelos, la mujer blanca. viene de esos canes, de esas planicies allí brotó el pasaje allí brotó el joropo con esta alegría que estamos compartiendo desde Cuba, con Cuba Visión en Venezuela con TVS, el canal que sonríe contigo por supuesto con Venezolana de Televisión y también el canal Telesur, vamos a seguir disfrutando de esta serenata para el cumpleañero Fidel Castro, aquí está para todos ustedes, Mayra Castellanos Un regalo para esta hermana República de Cuba todos los hermanos en este encuentro cultural lleno de amor lleno de hermandad lleno del amor querido de Dios este tema que se ha convertido en un himno de nuestra patria este tema de reno y armenteros Venezuela con amor para ustedes Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el patro en el corazón Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos no envidio al vuelo ni envidio al turpear soy como el duendo en la miez Siento el caribe como un gran querer soy así, rando y hacer soy desierto, selva, nieve, volcán y al andar tengo mi estela el rumbo del lleno en la miez el rumbo del llano una canción que me desvela el amor que quiero tiene que ser corazón, fuego y escuela con la piel tostada como una flor de Venezuela de Venezuela de Venezuela y Cuba de Latinoamérica de la revolución el comandante Chávez comandante Fidel Castro para toda la familia Castro el presidente Castro para todos que viva Venezuela que viva Cuba que viva la hermandad y que viva la revolución que en esto estamos trabajando para la hermandad para el orgullo y en este momento a través de la cultura del amor de ese amor grande que nos brinda nuestro Dios celestial espero que lo reciban como yo se los canto de corazón para ustedes con tus paisajes y sueños me iré por esos mundos de Dios y tus recuerdos al atardecer me harán más corto el camino entre tus playas que domines tendida el viento ya el sol y esa nostalgia que sube a mi voz sin querer se hizo canción de los montes quiero la inmensidad y del río la juanela y de ti los hijos que sembrarán nuevas estrellas y si un día tengo que naufragar y el timón rompe mis velas enterrar mi cuerpo cerca del mar a ver en donde en Cuba y en Venezuela 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 es la escucha el aplauso muchísimas muchísimas gracias que Dios lo bendiga a todos chao se les quiere el aplauso grande para Mayra Castellanos nuestra venezolana vamos a recibir en este escenario a uno de los grandes de Venezuela él viene desde el estado Barinas la tierra de nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías y su tema de Luis Lozada el cubiro aquel 4 de febrero aquí en Corazón Gianero el amor de mis amores cubano linda eres tú y no existe otra y aunque creas que no me importa que no me importa vivo soñando contigo si existe un malentendido entre nuestros corazones te ruego que me perdones y no me eches al olvido dices que soy un bandido soy un bandido pero de veras te quiero y en el río de mis recuerdos mujer bonita me va nadando muy canto en el mar de tus ojos navega mi corazón con un marco sin timón hasta el puerto de tu corazón mi corazón gobre y amplio tan gobre y amplio palpita muy afligido o al pájaro malherido si malherido sin poder emprender el vuelo o el testigo a mi pañuelo de las noches silenciosas que acaparan gota a gota lágrimas por un te quiero lunita de mi lucero de mi lucero de todas la preferida sin ti no quiero la vida anda la vida es preferible estar muerto yo necesito tu aliento y el calor de tu regazo como lagunita en marzo tu amor me tiene sediento papillano arriba la palma cuba feliz cumpleaños comandante fidel castro rus este es venezuela yo ya todo me lo enfrento con valentía ante ti me quedé mudo y se doble con mi orgullo anda mi orgullo venerando tu presencia sé que perdí la cabeza por eso me dices loco porque yo creo que fui poco para honrar tanta belleza el potro de mi carencia de mi carencia sin tu pasión no cabalga y la melodía temprana anda temprana de los pájaros del campo ni las flores del masranto ni la brisa mañanera podrá disipar tus venas por tu olvido tan ingrato esta melodía que canto chiquita linda la escribí por el camino se enriqueció con el frío si con el frío de una hermosa madrugada cuando al pie de tu ventana descargando mi despecho le intoné con sentimiento para que tú la escucharas no me premiaste con nada mi muchachita ni siquiera con oírla y se le reventó la prima anda la prima el cuatro de mi esperanza se quebraron las maracas y el arpa está triste y muda y el arpa se mi desnuda sorprendió mi serenada muchísimas gracias ahora sí para recordar a ese hombre que nos dejó un legado nuestro comandante Chávez quiero que le presten atención a esta letra se titula aquel cuatro de febrero y un día cuatro de febrero caluros la madrugada Venezuela despertó del sueño en que reposaba al escucharse en el aire sonaron toques y la ¡Gracias! Al gran mes de quien se mora y otros héroes de la patria Surgió el comandante Chávez Ortiz Cárdenas y Arteaga Lanzando un grito de alerta para que toda la patria Supiera que todavía hay hombres de resacasta Capaces de transformar a esta enferma democracia Y el pueblo aclamó sonriente al bisnieto de Maíz Alta ¡Esa es! A bailar A mal haya una pareja, pero que sea cubana ¡Vamos a la pareja! ¡Vamos a la pareja! A los bufos de esta farsa Arias Cárdenas y el Zulia La situación controlaba ya en la Valencia del Rey Los F.U. Villarriaga Junto con los estudiantes tenían a ciudad tomada Mientras tanto los corruptos Su maleta se arreglaba Para escaparse a Florida como la Gabana Blanca Para buena suerte de ellos Aquel intento fallaba No funcionan las frases que hay un sueño Se derrumbaba, corrió este día por la calle La sangre venezolana Sangre de la rebeldía La sangre en joven soberana Y cuando y cuando en la victoria Cuando Rivas comandaba A los muchachos guerreros de libros y de soldadas Habrán que rectificarles una nueva clarinada Hablarán de un fuerte juicio De esta esperma democracia Oiga que el grito de alerta No manda guerra visada Ha fallado por ahora El billeto de Maizalda Muchísimas gracias Sí, bueno, la tarde por supuesto Ya veo que va con mucho entusiasmo Y es la oportunidad para presentar A una persona muy especial No es la primera vez que la presento Ya tenemos un vínculo afectivo Es una heredera directa De lo mejor de la música campesina Es una persona que le prometió a su madre Y le juró a Selena Esta persona es María Victoria Y su grupo Buenas tardes Campesino que ladra la tierra Haciendo surtos en ella Cultivando con amor Subando la camisa cada día Te levantas bien temprano Te levantas bien temprano A trabajar de sol a sol Te conviertes en semilla y en arado Por eso estrecho tu mano Deseándote lo mejor Por tu venas y en arado Por tu venas y damos tu bonanza A ti entrego mi confianza Mi canción, mi devoción Donde quiera que escuches mi canto Campesino es un abrazo Campesino que ladra la tierra Es un hijo más que tienes que cuidar Para que crezca Campesino que ladra la tierra Subando la camisa Cantándole a la tierra Campesino que ladra la tierra Tienes callos en las manos Pero bondad y nobleza Campesino que ladra la tierra ¡Venga ese coro que no oigo! Campesino que ladra la tierra Campesino Campesino Oye, ¿y me voy pa' dónde? Pa' Guantánamo, la tierra del changüí ¿Cómo dice mi gente? En ti puse mi confianza En ti puse mi confianza En ti puse mi confianza Campesino labrador En ti puse mi confianza Oye, mira, puse, puse toda mi confianza Mi confianza ¡Ee, ee, ee, ee! Puse mi confianza Mi confianza ¡Ee, ee, ee, ee! Mi confianza ¡Anda! Mi confianza Mi confianza En ti puse mi confianza Ahí nada más, en ti puse mi confianza, seguro, en ti. Mi tema, mi gente. ¡Qué feliz me siento, chicos! Mi tierra tiene un aroma diferente y sin igual. Mi tierra tiene alegría porque ella es musical. Mi gente tiene dulzura, tiene un encanto especial. Dios puso mil bendiciones para mi tierra natal. Cuando quiero disfrutarla me voy para el malecón. O me marcho para el campo y allí preparo un pechón. Traigo músicos, poetas, improviso, buen fiestón. Porque en mi Cuba, señores, oye, no puede faltar el son. No, 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 no puede faltar el son. No, 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 no puede faltar el son, aquí en mi Cuba, señores. No, 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 no. No, 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 no puede faltar el son. Aquí en mi Cuba, señores. Antiguo, Javier, Tiburón, Morales, Laragón y Manolito, Simón, Ejata, ¡qué sabor! Y llegó el alejante del 3, Mandi, anda niño, con el sentimiento de Pascón. ¡Sí, señor! ¡Sí, sí, sí! Mi cantón en tus noventa se enfina como una palma con un rubí cinco francas y una estrella que ilumina. Tus ideas que caminan por el mundo sin fronteras, por eso mi Cuba bella te felicita y te admira. ¡Te seguimos, comandante! ¡Aquí me cuba, señores! ¡Te seguimos, comandante! ¡Aquí me cuba, señores! ¡Te seguimos, comandante! ¡Anda! ¡Te seguimos, comandante! ¡No lo oigo, no lo oigo, cómo dice! ¡Te seguimos, comandante! ¡Y todo el mundo! ¡Aquí me doy! ¡Te seguimos! con ese corolito para nuestro comandante con tus ideas brillantes tienes un pueblo que te sigue comandante Venezuela está aquí contigo compartiendo comandante que seguimos comandante que seguimos comandante ahí en Cuba señores muchísimas gracias María Victoria la fusión que tiene el son el cuacuancó el danzón al joropo llanero tradicional venezolano por eso estamos con el corazón llanero en su primera emisión internacional vamos a traer seguidamente de la tierra portuguesa de donde nació la leyenda del silbón nació en papelón estado portuguesa república bolivariana de Venezuela uno de los íconos de nuestra cultura llanera ante ustedes queda la voz del coplero coreador de Venezuela Cheo Hernández Cheo Hernández Frisco un gran momento a quien no le va a gustar estar bien enamorado De una mujer bien bonita, buena por los cuatro lados Que siente uno el más machote que este suelo haya pisado Y en cualquier patio de bolas, rimas y bochas clavados ¿A quién no le va a gustar oír un nuevo callado? Y que lo cante un coprero con la voz como al carajo La verdad yo le mando ya cuando anda medio entonado Es como para no moverte donde se encuentre sentado ¡Alba! 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 No le va a gustar saber lo que otro ha pensado Pa' no caer esa mentira cuando se está enamorado Saber si quieren a uno lo tienen engañado Sería la gran solución pa' no andar en Guayabao Con este bonito cariño estamos presentando la primera edición de Corazón Llanero Internacional desde Cuba Esta hermana república estamos abrazándonos con el son cubano, con el morongo tradicional de Venezuela A continuación vamos a traer de nuestra república que estuvo acompañando al comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías Y ahora acompaña de la mano también al presidente Nicolás Maduro De portuguesa de la república bolivariana de Venezuela aquí está el capitán Juan Escalona Gracias a todos por acompañarnos esta noche Yo traigo un grito llanero que me nació del te quiero para cantarte marina Paisaje de ensoñación que me ha regalado Dios frente a las cumbres andrinas Por eso cuando te canto, por eso cuando te canto, traigo el olor del mastranto y el colorío de tus flores Si piensas que tus mujeres son las rosas y claveles del llano de mis amores Linda Varinas, tierra llanera, camino de palma y sol Donde se pinta más bella siempre la tarde cuando matice el paisaje pinceles de una revol Linda Varinas, tierra llanera, camino de palma y sol Donde se pinta más bella siempre la tarde cuando matice el paisaje pinceles de una revol Que bello estar aquí en Cuba, embajador, gracias ministro Abel, gracias ministro Ñañe Gracias presidente Raúl Castro por abrir las puertas de su casa a un país hermano como somos nosotros los venezolanos Venimos a celebrar en nombre del presidente Nicolás Maduro Gracias 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 Bueno Buenas tardes Este instrumento como ustedes saben es el 13 Y para los amigos venezolanos déjenme explicarles que es el cordófono nacional como el 4 para ustedes El 3 para nosotros Que nos acompaña desde que los mambí se los llevaban en sus manos Por eso es el cordófono nacional Y en la tarde de hoy un poco a nombre de todos los 3 ceros de nuestro país Quiero dedicar este tema que hemos titulado AGIACO al cumpleaños 90 del comandante Y además a los amigos venezolanos que han venido han tenido la gentileza de compartir un día tan alegre como este Para los cubanos con un espectáculo extraordinario que nos han traído del corazón de lo más genuino del corazón de Venezuela Un aplauso Entonces para todos los cuadristas, bandolistas, arpistas Por eso a mí me gusta que me digan tresistas Porque si tengo que traducir de tercero para el que toque arpero todavía Pero el que toque el cuadro Y el que toca la bandola, imagínate Entonces bueno, para la familia de los venezolanos Dice así Tengo refuerzo ¡Gracias! 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 Venga y cántala conmigo, si quieres conocer, mujer, ventura, los tormentos que tú y Fabián me causó, eleva el pensamiento a las alturas, y allá en el cielo, pregunta cero a Dios, pregunta cero a Dios, tal parecer que estás arrepentida, y que buscas nuevamente mis amores, acuérdate que llevas en la vida, una tienda cubierta de dolor, cubierta de dolor. La música de Cuba no tiene par, me muera, me muera, me muera, me muera, me muera. ¡Qué buena, qué buena es para bailar! ¡Qué buena es para gozar! ¡Cuéntame las palmas que ahora vamos a hipnotizar! ¡Qué buena es para gozar! ¡Al hermano pueblo de Venezuela que siempre vamos a gozar! ¡Qué buena es para gozar! ¡Que a mi patria querida yo le tengo que cantar! ¡Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena es! ¡Qué buena, qué 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 ¡Gracias! 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 Propuesta, propuesta de un espectáculo venezolano, cubano, Armando, Guiomara, almayanera, con poca levanta. ¡Qué vino a Cuba, qué vino a Venezuela! ¡Qué vino a Cuba, qué vino a Cuba, qué vino a Cuba, qué vino a Venezuela! ¡Qué vino a Cuba, qué vino a Cuba, qué vino a Venezuela! ¡Qué vino a Cuba, qué vino a Venezuela! ¡Qué vino a Brasilia Flores, por hacer posible este Corazón Llanero Internacional! ¡Qué vino a Cuba, qué vino a Venezuela! ¡Qué vino a Corazón Llanero! ¡Qué vino a Cuba, qué vino a Cuba, qué vino a Cuba! ¡Qué vino a Cuba! ¡Qué vino a Cuba, qué vino a Cuba, qué vino a Cuba!